Yeah, este es el Black y Pa ¿Cómo sería mi vida sin Jesús? Dice, ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo si me faltara? Cristo, si no estuviera él Triste, vacío y confundido Amargado y aburrido Si no estuviera él ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo si me faltara? Cristo, si no estuviera él Pero para que tú me entiendas Así sería mi vida si me faltara él Sería como Romeo si no se asoma Julieta Sería como unos chacos si tuviera un karateka Sería como una niña si le quitan su muñeca O salir con la novia y que rechacen la tarjeta Sería como comer macarrones con cuchara Con arroz con pollo sin una buena ensalada Como tener un carro que no tenga gasolina Con dolor de cabeza y que no haya una aspirina Sería como el chavo sin su torta de jamón Como el chapulín sin su chipote chillón Como Superman si se fuera a Luis Alein Como Spiderman si no estuviera Mary Jane Como estar sin agua en medio del desierto Tener que hacer un pago y no encontrar un banco abierto Como un italiano que no tuviera pizza Torneo nacional sin la liga o esa prisa Como sería mi vida Como si me faltara Cristo Si no estuviera él Triste, vacío y confundido Amargado y aburrido Si no estuviera él Como sería mi vida Como si me faltara Cristo Si no estuviera él Pero para que tú me entiendas Así sería mi vida si me faltara él Sería como una compu que no tenga internet O quedarse sin pases y tener que irse a pie Quedarse en una casa donde no haya un televisor O dormir en Guanacaste y que no haya un ventilador Como una guitarra que no tuviera cuerda Sería como un cero cuando se ponía a la izquierda O como Jack Farrell si no encuentra el tesoro Como Mario Baracu sin sus cadenitas de oro Sería como una vaca en una cancha de fútbol cinco Como Blanca Nieves si no tuviera espejito Comerse un pejiballe que no tenga mayonesa O comerse un tamar sin echarle salsa inglesa Como ir a limón y no comerse un rice and beans Estar en punta arena si no comerse un chuchil Sería como un alfarero que no tenga barro Como un celular descargado y sin saldo Como sería mi vida Como si me faltara Cristo Si no estuviera él Triste, vacío y confundido Amargado y aburrido Si no estuviera él Como sería mi vida Como si me faltara Cristo Si no estuviera él Pero para que tú me entiendas Así sería mi vida Si me faltara él Podrás tener fama Alcohol, droga, mujeres, dinero Que si te falta Jesús No tienes nada Jecha Predicales con la pinta Pa Dice Como sería mi vida Como sería mi vida Como si me faltara Cristo Si no estuviera él Si no estuviera él Triste, vacío y confundido Amargado y aburrido Si no estuviera él Si te has identificado Con lo que hemos dicho en este tema Y sientes que tu vida está vacía Y sin sentido Pues déjalo que tengas que dejar Y venga el único que te puede salvar Y darte fuerzas para seguir adelante Su nombre Jesucristo Este fue Blackie De The Family Records Y en la música Jeshayaku